Bien, mis saludos a todos los lectores del Guardián Católico y de las redes sociales que siguen al periodista Ramón Antonio Pérez. Hoy es 25 de agosto del año 2020 y esto que están viendo ustedes es la reliquia en primer grado de la Santa Faustina, esa gran promotora de la Divina Misericordia, esa santa que tuvo unas visiones extraordinarias con Jesús y que nos los está presentando el presidente del Movimiento Nacional de la Divina Misericordia en Venezuela, Helvis González. Helvis, para nuestros lectores, nuestros seguidores, un mensaje sobre este apostolado, sobre esta reliquia. Bueno, debemos entender y quiero dar a conocer que esto es un gran regalo que Dios nos está haciendo y yo invito a toda la filigresía venezolana de la Iglesia Católica que se sumen a este gran trabajo, a este gran amor, a esta devoción de qué es la misericordia de Dios. Como Jesús se lo dice a Santa Faustina, les doy la última tabla de salvación que es recurrir a misericordia. Entonces, están todos invitados, aquellos que no pertenezcan a ningún apostolado y que sientan un gran amor por la misericordia de Dios, pues tienen las puertas abiertas, nosotros les hacemos la invitación. Pueden ir a cualquiera de sus parroquias, no importa de la diócesis que pertenezcan, o en la ciudad que estén, o en el pueblo que estén en Venezuela, allí los va a recibir un sacerdote y estoy seguro que podrán iniciar a hacer ese gran grupo de apostolados de la Virgen de Misericordia para alabar, glorificar e impetrar la misericordia de Dios y dar a conocer a todos nuestros hermanos. Ese gran regalo a los venezolanos se da justamente hoy 25, que es el aniversario del natalicio de Santa Faustina. Bueno, sí, fíjate cómo son las cosas de Dios. Hoy estamos dando ese primer paso para que su reliquia, el cuerpo de Santa Faustina, que está en esta reliquia, vaya a peregrinar por todas las parroquias de las diferentes diócesis del país. Bueno, esto es el gran regalo que nos tenía por presentar hoy para la feligresía católica venezolana Gervis González del Movimiento Nacional de la Divina Misericordia, la reliquia de Sor Faustina, esa santa que nos ha enseñado a Jesús de la Divina Misericordia. Muy agradecidos. Hasta pronto.